...utilización, yo venía caminando, mirá, está la CETEP, el EVITA, la CETEP, claro, Puente Perredón, frente de izquierda, se estaban pasando por Handy la cantidad de personas que caminaban bajo una bandera de la Cámpora, las que caminaban, en fin, los polis, ¿no? O sea, pero acá, acá directamente, acá en el obelisco estaban mandando, mandándose Handys, sí, claro, obvio, ¿qué te parece si este tipo hizo un desastre? Todos los presupuestos de Calle Libertad son en dólares, o sea, ¿se lo quieren comer crudo? Lo queremos comer crudo, todo. Se paga un impuesto, la luz, una fortuna. Sí, no, no, no existe. ¿Eres alquiler? No existe. No existe. No existe.